La familia Fernández nuevamente pasa por un momento muy lamentable, pues una de las personas muy allegadas a Vicente Fernández parte físicamente, por lo tanto la familia no se encuentra bien. Y la persona que partiría físicamente es Griselda Jiménez, ella fue una gran amiga y compañera muy querida de Don Vicente Fernández y le ayudaba a que sus conciertos fueran todo un éxito. Griselda sería la ingeniera de audio que acompañó a Vicente Fernández en sus presentaciones en vivo por más de 30 años según algunos medios. Griselda partió físicamente el fin de semana pasado a los 69 años y por esa amistad tan grande que tuvo con Vicente Fernández, pues la dinastía se lamentó por esta pérdida. Al parecer Vicente Fernández habría conocido a Griselda en el Teatro Blanquita, esto ocurrió hace muchos años y fue el mismo Fernández quien le diría a ella que trabajara con él en el área donde Griselda se desempeñaba, que era ingeniero de audio. Se puede ver que hacía un buen trabajo ya que duró junto a Vicente por más de 30 años. Aunque muchos dicen que Vicente Fernández quizás era un poco fuerte con las mujeres o al tratarse de estos temas porque tal vez demostraba que los hombres eran los principales antes que las mujeres. Pero para Griselda Jiménez no fue así y tal vez no lo percibió de esta manera ya que además de ser su jefe le dio una gran oportunidad para que ella pudiera trabajar en esta industria donde los hombres son mayoría. Esperemos que la familia de Griselda Jiménez pueda ser fortalecida en estos momentos. Y bueno cambiando un poco de tema luego de la partida física de Vicente Fernández, muchas productoras han demostrado que quisieran realizar la serie del charro de buen titán, pero ya la dinastía Fernández habría escogido quién iba a tener este privilegio. Según lo que se ha comentado es que la familia aceptó la propuesta que le ofrecería a la plataforma de Netflix. Se tenía entendido que antes de la partida física de Vicente ya estarían realizando una serie sobre él que Jaime Camila está protagonizando y esta serie está siendo producida por Dago García. Hasta los momentos sigue en producción. Por otra parte Televisa hizo conocer que querían realizar una serie sobre el cantante del Rey y aunque supuestamente estaban negociando para ver si la realizaban se conoció que la familia se había decidido ir por otra propuesta. Como dije la familia había aceptado la propuesta que le hizo Netflix para llevar a cabo este trabajo y dar a conocer la vida de don Vicente Fernández. Otra de las cosas que se daría a conocer es que podrían llegar a realizar la serie del cantante inspirada en el libro El último Rey de Olga Warnat. Esto lo daría a conocer Televisa y Univisión en un comunicado y esto formaría un escándalo debido a las cosas que salen incluidas en ese libro y donde la familia no ha estado de acuerdo con lo que sale allí. Así que hay que esperar para ver qué sucede con esta información, si será Netflix, quién le realiza la bioserie a don Vicente Fernández y también si otras personas se atreverían a realizarla a través del libro que escribiría Olga Warnat. Sin más que decir, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Clause Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.